LOS MANGASOIDES jóvenes venían los tropopótamos, estoy trabajando empezando a componer el tercero y tocando un montón. Lo que no he tocado todo este tiempo que estuve en Inglaterra ahora estoy tocando bastante en Lima y también afuera, aprovechando lo que puedo y así haciendo la vida en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!